Autoridades arrastraron esta semana a una maestra de teatro en Florida por presuntamente tener relaciones sexuales en varias oportunidades con un estudiante de 14 años dentro de su vehículo. La supuesta relación entre la maestra Brittany López Murray, de 31 años, y el estudiante de 14 años comenzó después de que ella le envió un mensaje de texto en agosto en el que le revelaba sus sentimientos hacia él. La maestra fue acusada de agresión laxiva, abuso sexual y participación en un acto sexual con un niño. Uno de los abogados de la maestra dijo que su cliente se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.